Vean las imágenes porque yo creo que la otra competidora abandonó la competencia. En ningún momento abandonó la competencia. Cuando la sanción no abandona. Quiero que lo vean, por favor. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Estamos desde cero! ¡Vamos! ¡Vamos a saltarle de guerra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ves, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Nah, ganaste segundos importantes, segundos importantes. ¡Vamos! ¡Jie nos cag sale un poquito...! ¡No voy a saltar! ¡Vamos, subo, 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 subo. ¡Vamos, subo, 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 subo. ¡Vamos, subo, 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 ¡No le pones Salido! ¡No le pones Salido! ¡Sais! ¡Es el equipo de los guerrilos! ¡Sais, Capa Nacroha, Rocha! ¡Rocha, Rocha! ¡Roy! ¡Roy! ¡Los de Raichas! ¡Rombe! ¡Rosángela adelante! ¡Roy! ¡Rombe! ¡El arma segreta! 2 a 0. ¡Hermoso! Enfrentamiento, Matías. Esa es la actitud que queremos ver en los compatientes. Nadie baja la guardia para nosotren. Tira el choque, esa es la actitud. Tira el choque. ¡Vamos Rocha! ¡Vamos Rocha! ¡Vamos Rocha! ¡Vamos! 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 ¡Camparazos! ¡Así se juega! ¡Así se juega! ¡Así quiero verme la cara! Así se juega. ¡Al choque! ¡Van al choque! ¡Así se juega! ¡Alla, van al choque! ¡Vamos subito! ¡Vamos subito! ¡Oh! ¡Oye! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Suparazos! 3, 2, pasaron los combatientes. ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Vieron frente a Mario. Y demuestra que sueldo, ¿qué tiene estándar? ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Déjenlo hablar! ¿Cómo está? Muy buenas noches. Lo que pasa es que quería reclamar algo, pero Mister arrancó muy rápido. ¡Bien! Facundo, en el juego anterior, movió el pat de la pelota. Bueno, sabemos que no puede tocar el juego. Entonces, es una regla. Bueno, pero voy tarde, mi amor. Pero no dice que los reclamos son en el momento, está fuera de tiempo. Es lo que dice producción siempre. Huguito, Huguito, dos cosas. Primero, fue fuera de tiempo, se hace el juego. Y segundo, también, si ven, si vamos para atrás, vamos para atrás. Bien, entonces. Antes de que empiece la competencia, también corrí el nuestro porque estaba muy para acá. Hice lo mismo. Si lo quieren revisar y quieren volver, pueden poner todas las imágenes. Yo no hago trampa, Huguito, no. No, no necesitas. Aparte, ¿por qué lo voy a mover? Si lo movería, cambiaría. Bueno, Mister, se lo dejó su criterio. ¿Usted qué dice? ¿Vale o no vale? No vale. Los reclamos son en su momento. Aparte, te podés fijar cuando empezó el juego que hice lo mismo con el mío, Hugo. El reclamo sí es válido. ¿Se va en la frente? Pero, dos, uno. Nadie! Vamos y a Rosa. Rápido, premio, premio, premio. A nuestra Dude, vamos y Power, vamos y a Rao Chasín. Go! ¡Receptes! Come! ¡Y Porque soy mal del hombro. Aprovecha. Aprovecha, aprovecha. Está aprovechando. ¿Alguna queja? El tercer piso, por favor. Gracias. La verdad es que quiero por qué, tío. Lo único que haces es que... Cuando vas a poner un circuito de velocidad. Haz lo que quieras, Rosángela. Porque yo tengo que abrirme para que la tarde de lejos no me choque. ¿Sabes qué? No voy a hacer caso. ¿Quién está hablando? Porque si me choca el hombro, sigue hablando. Rosángela, Rosángela, espinosa. Ah, sí. Por favor. Que siga hablando. Vamos, revancha. Vamos, revancha. La revancha. La revancha. ¡Va a buscar el mejor! ¡Vamos, Karin! ¡Vamos! ¡No, vamos! Cuidado, chicas. Todo con fuerza. Vamos, vamos. Vamos. A ver. Todo con fuerza. Está metiendo la mano. Quieren pasar la mano. Oye, pero no vale así, ¿no? Vamos, vamos. ¡Karen! ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, Karin! ¡Vamos, Karin! ¡Vamos, Karin! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Rosángela! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Karen! ¡Dejo! ¡Camparazo! ¿Se entiende lo que hizo Hugo? ¿Qué hizo Hugo? ¿Qué pasó? El tema es que Rosángela, cuando Hugo la sanciona, sí respeta al árbitro. Sebastián se para delante de Karen y Karen pasa por encima del árbitro y lo mueve. Hay que verlo, hay que corroborarlo. Perdón. Así no se puede jugar, ¿ah? Mele colpas. Hay que hacerle caso a los árbitros, chicos. A ver, aquí están los árbitros. ¡Sale acá, le dice! ¡Sale acá! ¡Pasa de largo! Rosángela, respetando el tiempo. 5 segundos. ¡Punto para los guerreros! ¡Me encanta! Un ratito. Quiero hablar. It's a wonderful game. A mí no me importa perder un punto. Pero después que no hablen, cuando la peor competidora, con su cara de víctima, es Rosángel Espinosa. Le dijo víctima, la víctima. Yo tengo un reclamo. No víctima. Cuando realmente me duele ahorita el hombro y no me importa, estoy compitiendo. Exacto. No me pongo a llorar a un lado o dejándome. Exacto. Estoy compitiendo. Y punto. Compitiendo hasta el final. Quiero volver, que vean las imágenes, porque yo creo que la otra competidora abandonó la competencia. En ningún momento abandonó la competencia. Cuando la sanción no abandona. En ningún momento. Quiero que lo veas, por favor. Estás haciendo un reclamo, entonces. Es un reclamo. No me importan los puntos, Patricio, relájate. Mira, Karen, yo sé que a ti no te importa, pero al equipo sí le importa. No, a mí sí me importa, pero no me gusta ir contra las... Karen. Cuando la gente se victimiza y después esconde la cara, porque por fuera está jugando sucio, eso no me gusta. Pero decíete, pues Karen. Cosas frontales, querido. Karen, de tu boca ha salido. No me importan los puntos y ahora dices si me importan los puntos. Las imágenes, por favor. Esto es un reclamo, ¿correcto? A ver, vamos. Es un reclamo. Es un reclamo. Y otra cosa es competir. A cuerpo cuatro y otra cosa ahí es de frente empujar. Rosa está compitiendo lesionada, que creo que hay que apreciarlo también. Contigo no, Esvania. No te metas, por favor. Lesionados y no compiten. No es tu momento para ser protagonista. Pero escucha, Karen. Ay, mira qué graciosa. La que viene agresiva en todas las competencias y la Rocha saca la mugre. La Rocha saca la mugre y les fue lesionada. No como otras. Disculpa, voy a hablar. No como otras. Disculpa, ¿qué hablas? Que se quedan sentadas cuando están lesionadas y les dura dos días. La Rocha está golpeada y compite. Vaya, es tu momento. No te metas con Michelle. Eso es lo único que puedes decir. Yo no estoy hablando de Michelle. Yo no estoy hablando de Michelle. Yo no estoy hablando de Michelle. Porque Raúl también está bien tranquilo con su cadestrillo y no tiene nada serio que yo sepa. Y no está... Yo estoy lesionada, tengo una fractura en la mano y compito y me la juego. Eso es mi guerreras. Eso es mi guerreras. Yo los invito a las dos. Yo los invito a las dos a que vayan a su casa junto con Raúl. Yo los invito a que vayan a su casa a ver el programa. Porque si están así todas víctimas quejándose por todo, luego ya viene sobándose que le duele. Disculpa, pero la queja no era nuestra, era de ustedes. Correcto. La queja... Mira, Rosangela abandona el juego y luego porque Patricia le dice... Pueden poner las imágenes. Pueden poner las imágenes, por favor. Silencio, vamos a ver las imágenes todos, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ahí está el codazo, mira. En mi mano mal. Ahí no se ve. Ahí está. ¡Punto para los guerreros! Ahí está. El juego ha terminado. Lo ganaron por ciento. Encuentro los guerreros a lanzar el lado. Hay que lanzar el lado.